Buenas noches, el día de hoy quiero hacer una denuncia pública contra los funcionarios del FAES, del Estado Táchira, ya que el día 23, en una feria de comida donde yo me encontraba, ellos irrumpieron y empezaron a quitarle los teléfonos a las personas que estaban allí porque ellos decían que esas personas habían grabado unos videos de algo que ellos estaban haciendo al frente de esa feria de comida con una situación que sucedió ahí con un vehículo. En ese momento, como uno de ellos no quiso dar el teléfono, se lo arrebataron y le pegaron en la cabeza. Yo me acerco y pregunto qué está sucediendo, por qué lo tratan así, y esta persona, que es a la que precisamente yo quiero denunciar, el de camisa negra, hoy en día no se ve así, tiene usa barba y está un poco más adulto de lo que se ve allí. Esta persona me dijo, esto es lo que está pasando, sacó una granada y me la puso en la cabeza y me dijo que me la iba a explotar. Me quitó el teléfono de la mano y lo tiró contra el pavimento sin ni siquiera mediar palabra. Yo solamente lo que pregunté fue qué le estaba pasando al que estaba tirado en el suelo sangrando. Después se metieron al establecimiento de comida y empezaron a golpear al vigilante, porque el vigilante les decía que ellos no podían actuar así y entre todos, que eran como ocho, armados con fal, armados con granadas, armados con armas cortas. Empezaron a tirarles sillas, escobas, muchas cosas. Yo intenté intervenir entre ellos, pero igual siguen tirando cosas sin importar que yo era mujer. Me agarraron por el cabello, me dieron un golpe en el pecho que me tumbó al suelo y cuando yo empecé a gritar, me empezaron a grabar. Él nuevamente se acercó a mí, esta persona se acercó a mí y me empezó a ahorcar. Me agarró por el cuello y me decía que yo iba a presa porque a él le daba la gana y me dijo toda la cantidad de groserías que ustedes se puedan imaginar. Me las dijo y yo, como pude, me agarré de un tubo y uno de los que estaban allí intervino y se lo llevaron preso y se llevaron preso a varias personas. Por favor, necesito que me ayuden, que me ayuden para que estas situaciones no sigan sucediendo aquí en el estado Táchira, donde este tipo de organismos no funcionan como deberían y donde sus funcionarios hacen lo que les da la gana. Hoy fui yo y estoy contando la historia con una granada para mí en mi cabeza y para otro de los afectados se la colocaron en el pecho y le quitaron el seguro. Pero mañana puede haber muertos, mañana o ya han existido, ya han atropellado a gente y no se atreva a denunciar. Yo sí me atrevo a denunciar, yo necesito que por favor esta persona que está relacionada con Freddy Bernal, aparentemente es su hijo, por favor se tomen cartas en el asunto a él, yo le hago un llamado al fiscal general de la república, por favor, necesito ayuda. Para los que están preguntando qué sucedió, el viernes en la noche, hubo un agente del FAES, incluyendo al hijo del protector Freddy Bernal, el chamo se llamaba Tamani Bernal, el hijo del jefe del 1 ahorita del FAES, Jesse, Jesse creo que se llama, no recuerdo bien ahorita, entraron en el negocio, nos dieron una paliza, nos hirieron física, verbal y psicológicamente con armas de fuego, granadas, armas de guerra, me llevaron preso, me rompieron la frente, me hicieron morado por todos lados, chichones, me daban cachazos y todo, y se reían bajo los efectos del alcohol, de la droga. Una declaración que, a conveniencia de ellos, y realmente estoy pidiendo ayuda de todos mis seguidores, que por favor me ayuden a etiquetar a la gente, que voy a dejar por aquí, a ver qué solución colocan ellos a este problema. Hoy volvió a ir el FAES a mi negocio, gracias a ellos no estaba, y ya no podré ir más a mi negocio. No se sabe hasta cuándo, golpearon a una mujer, al vigilante, lo hicieron tirarse por un segundo piso y se partió las piernas, hay que operarlo, gracias a Dios lo mío fue, no pasó a mayores, me echaron alcohol en los ojos, en la nariz, me colocaron granada en el pecho, le quitaron el seguro y se reían, dolían y la colocaban, me daban cachazos, me colocaron la pistola en la cabeza, me dieron golpe hasta allá nomás, por favor, ya se hizo la denuncia formal, en tribunales, en fiscalía, perdón, este, por favor, ayúdenme y colaboren en compartir este video y etiquetar a la gente que voy a colocar aquí.